Vamos a ver Yo tengo esta reacción 4 de ácido nítrico te la dan ya justa, ¿vale? más cobre da nitrato de cobre óxido nítrico NO3,2 y 2 de agua, ¿vale? te la dan a justa y ahora te preguntan ¿cuántos gramos de ácido nítrico se necesitan para que reaccionen totalmente 5 gramos de cobre? 5 gramos de cobre ¿con cuánto reaccionan de ácido nítrico? entonces lo primero que tienes que hacer es convertir los gramos en moles de cobre, ¿vale? entonces yo digo un mol de cobre ¿cuánto pesa el cobre? 63,55 gramos son 63,55 gramos de cobre y con esto lo que consigo es quitar los gramos de cobre y me quedan moles ¿vale? ¿estáis bien, no? ahora me voy a la fórmula y digo ¿cómo ve? aquí tengo moles de cobre pues aquí tengo que poner moles de cobre fíjate que un mol de cobre ¿está el de cualquier mol de arriba? para que se simplifiquen los gramos de cobre con los gramos de cobre si no le daría la vuelta no es que vayan siempre abajo sino yo tengo lo que tengas ahí al principio es lo que va abajo si yo tengo esta igualdad y la puedo colocar como yo quiera me puedo dar la vuelta si quiero pero es que aquí me interesa ponerla así ahora digo vamos a ver un mol de cobre se accionan con 4 moles de ácido nítrico ¿vale? y se van los moles de cobre con los moles de cobre te quedan moles de ácido nítrico y si te piden los gramos de ácido nítrico un mol de ácido nítrico ¿cuánto es? ¿cuánto es? el hidrógeno 1 el nitrógeno 14 1 más 14 más 16 por 3 63 y ahora ¿cómo pongo esta? pues como quiero que se me simplifiquen los moles de ácido nítrico pongo abajo un mol de ácido nítrico y arriba 63 gramos de ácido nítrico entonces fíjate yo convirtiendo los gramos de cobre aquí se han simplificado los gramos de cobre aquí los moles de cobre y aquí los moles de ácido nítrico y me quedan gramos de ácido nítrico y ahora multiplico los números sería 5 por 4 por 63 partido 63,55 me da 19,82 ¿está enterado?